de la Comisión de Medios por una situación que se presentó en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo al no dejar ingresar para ver esta sesión a medios internacionales como CNN y BBC de Londres que no pudieron ingresar el día de hoy a la sesión y se está trasladando a una comisión de medios de la Asamblea Nacional a verificar qué ocurrió con esa situación. También la agresión, al menos verbal, por parte del coronel Lugo a una colega periodista de varios medios de comunicación, Gabriela González, que desde acá ha explicado que parte de la situación que se presentó fue por una orden que no se especifica por parte de quién ha sido emanada de no dejar entrar a los medios de comunicación internacionales a esta sesión de la Asamblea Nacional del día de hoy. Vale destacar de igual modo los puntos que están de alguna manera establecidos para el orden del día de hoy. Son un proyecto de acuerdo en rechazo a la represión en contra del pueblo de Nicaragua, método exportado por Nicolás Maduro, la primera discusión del proyecto de ley de calabozos policiales, también la primera discusión del proyecto de ley de semillas y un proyecto de acuerdo sobre la red de corrupción de PDVSA. Vamos a dejar ya con el desarrollo de la sesión y los puntos de información que están establecidos del día de hoy. El diputado Carlos Valero. Muchas gracias, señor presidente y señor presidente. Quisiera pedirle autorización para que coloquemos la comunicación de ACNUR referida al tema de los exportados por el gobierno de Trinidad y Tobago. Muchas gracias. 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 Los venezolanos. Los venezolanos que se van no lo están haciendo porque quieren sencillamente buscar una nueva vida o porque se sienten en la libertad de ir a buscar nuevas oportunidades. Están siendo expulsados de su patria. Están huyendo de esta crisis. Y en el caso específico de lo que ocurrió en Trinidad y Tobago, ACNUR se pronunció porque había muchos venezolanos que habían solicitado el carácter de refugiados y había otros que habían enviado una documentación diciendo que lo querían hacer. No lo habían hecho, pero lo querían hacer. Y el alto comisionado de ACNUR ha expresado que en el caso de los venezolanos, aun cuando, aun no se le da el estatus masivo de refugiados, pero que aquellos venezolanos que lo soliciten sean tratados de acuerdo al reglamento que se estableció en el año 51 sobre el tema de los refugiados. Y en tal sentido, no se les puede exigir que estén legalmente en su país y tampoco se les puede obligar a regresar de manera forzosa al país en donde están saliendo porque se presume que corren riesgos. Y ese fue el caso y la alerta que hicieron los que hizo el ACNUR con relación a los venezolanos en Dominicana. La Comisión de Política Interior ha comisionado a la diputada María Álvaro Barrios y a mi persona para que tratemos este caso. Nosotros vamos a reunirnos con la mayor cantidad de personas que fueron afectadas. Nosotros vamos a solicitarle una reunión formal a la embajada acá en Caracas del gobierno de Trinidad. Y de ser posible vamos a tratar de movilizarnos hasta allá para hacerle seguimiento. Esta Asamblea Nacional no va a dejar solos a los venezolanos que salen corriendo del país. Y además denunciamos que en el caso de la embajadora venezolana, Entenito Bango, ella fue la que coordinó y la que dirigió esta operación contra los venezolanos. En lugar de proteger el derecho de los venezolanos que se van, siguen persiguiéndolos y eso no puede quedar impune. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Carlos Valero. Es importante que las resultas de esas gestiones sean conocidas en la plenaria de la Asamblea Nacional. Cuando tengan entonces preparado un informe sobre lo ocurrido con este grupo de venezolanos, agradeceríamos desde la Junta Directiva que ese informe se dé a conocer aquí en la plenaria de la Asamblea Nacional. Para un punto de información tiene la palabra la diputada Milagros Eulate. Buenos días, Junta Directiva, colegas diputados, querida Venezuela. Hoy quiero hacer del conocimiento de esta plenaria y de toda Venezuela el horror por el que está atravesando el hospital Centro de Atención Psicofamiliar ubicado en la Parroca Catia del Mar del Estado Vargas. Institución que tiene 79 años de historia prestandole servicio en salud a niños y adolescentes con patologías neurológicas, con problemas psicomotores, con problemas de retardo mental. Esta institución que se fundó en 1939 y que para el año cuando se fundó o se denominó como Colonia Nutricional, atención, Colonia Nutricional Infantil, que llevó como nombre Centro de Atención Infantil, que prestó su servicio a centenares y miles de jóvenes en toda Venezuela, porque es el único centro que funciona con esas características para la atención integral de los niños que tienen problemas neurológicos de esta magnitud, severos realmente. Para el año 74 pasó a ser el albergue de niños excepcionales. En el año 2013 se le cambia el nombre para denominarlo Centro de Atención Psicofamiliar porque se estimó que el término excepcionales era discriminatorio y excluyente. Ahí vamos a la otra parte de la historia. El día martes 18, los trabajadores de este centro hospitalario decidieron romper las cadenas del silencio. Decidieron romper con la coacción, la presión y la persecución que le tienen a los trabajadores para que no salga a la luz pública el horror que viven nuestros niños en la colonia. Lo que va del año van 7 fallecidos y en el mes de abril 4 fallecidos. Denuncian los trabajadores que es por desnutrición. Tienen inclusive las actas de defunción de estos jóvenes. Muchos de ellos pasan en la colonia 20, 30 años. Muchos de ellos también abandonados por sus familiares. Pero lo que no puede ser abandonado es por la institución del Estado. Que es su responsabilidad, es su obligación. Muchos de ellos están en cama durante toda su vida. Que pudiera ser, si se puede llamar vida, toda la existencia. Vulnerables. Estos jóvenes, hoy por hoy, no tienen alimento en el hospital. Hoy carecen de las medicinas. Los trabajadores llevan los granos que les llega a ellos en su bolsa de clave para que puedan comer a estos jóvenes. Le dan solamente bollo, le dan solamente una porción de arroz. No existen las proteínas animales para estos jóvenes. Realmente están en un estado de hambre. Por tal motivo, quiero hacer otro llamado. No tienen medicina. Los psicotrópicos que ellos necesitan para poder evitar la irritabilidad, las convulsiones, no llegan al hospital. Están en total abandono. No llegan los desinfectantes, no llegan el aseo personal. Es grave, por eso quiero hacer la denuncia larga y discúlpeme, quien ejerce ahorita la presidencia. Ellos en este momento no tienen ni siquiera con qué asearlos. Están todos, la mayoría de ellos, con enfermedades de la piel. Entre ellos es escabiosis. No tienen cómo lavar las lencerías, quien agudiza el problema. Es decir, falta de todo. Lo único que tienen ahí es el amor de su familia, que son los trabajadores, con los que quiero hacer un alto porque han sido unos valientes para denunciar lo que les ocurre. Hay una mayor enfermedad en Venezuela. Y la enfermedad se maníscola, maduro. Esa es la mayor enfermedad. Pero para concluir, quiero decirle el desafuero. Y el día 19 era la memoria y cuenta del gobernador Carneiro, quien celebró a todo lo alto, con un gasto excesivo, con 10 minutos de fuegos artificiales y flores en todo su alrededor, muchísimo dinero cuando nuestros niños están muriendo por falta de atención. ¿Qué solicito? Solicito. Ante esta desgracia tan grande que vivimos en el estado barrio de estos hospitales, una comisión mixta, donde esté representada la política interior. ¿Por qué? Porque viola el derecho a la vida. Porque viola el derecho, artículo 83, artículo 84, artículo 85 de la Constitución. El estado debe garantizar la comida, el alimento y el sustento de nuestros pacientes. Por tanto, les pido ejercer una comisión mixta entre desarrollo social, donde da su comisión de salud. Política interior, por la violación del derecho a la vida. Y a Contraloría, porque no llega lo que sale a los hospitales que le corresponde, las partidas presupuestarias. Es todo. Buenos días. Muchísimas gracias, diputada. Al jefe de la fracción le pido, pase los nombres para la constitución de esta comisión mixta solicitada por la diputada, para poderla someter a la consideración de la Cámara. Siguiente punto de información, el diputado Richard Blanco. Les agradezco, por favor, acogerse a lo establecido en el reglamento en cuanto al tiempo. Presidente, colegas diputados, creo que es la tercera vez que intervengo para informar acerca de una situación irregular en el Cementerio General del Sur. Si usted me permite, con seguir transmitiendo un video, puedo informar lo que quiero en este punto de hoy, indicarles a los parlamentarios y a Venezuela y al mundo, porque creo que es importante que nosotros entendamos lo que ocurre. Autorizada la transmisión del video. El 19 de abril estuve presente en el Cementerio General del Sur. Es un cementerio de Caracas que tiene 120 hectáreas. Fue decretado Patrimonio Histórico Artístico de la Nación, Patrimonio de la Unesco. Ese es el mausoleo de Joaquín Crespo, expresidente de la República, que fue profanado en el Campo Santo. Resulta ser que en esas 120 hectáreas existen en plena vía pública urnas con osamentas que se pueden observar cuando uno transita. Eso trae como consecuencia a nuestro juicio que pudiera generarse una epidemia en ese sector de manera importante. El cementerio tiene una servidumbre de paso y tiene dos barrios aledaños, el sector Las Quintas y Santa Eduriges, por donde transitan niños que van al colegio, personas que van a los diferentes trabajos, colegios, etc. Y resulta ser que en ese Campo Santo no hay agua, no hay luz, no existen las medidas sanitarias respectivas. Por si fuese poco, hace dos semanas, un periodista de España, que está en las redes sociales, hizo una denuncia que nos inquietó muchísimo. De manera inmediata me comuniqué con la colega del Sácero Arzano, presidente de la Comisión de Política Interior, porque a pesar de conocer bien el Campo Santo, esta necrópolis, se nos informó que en el sector denominado La Peste, que para el año 96 nosotros hicimos una denuncia con relación a cadáveres que estaban en un sector denominado La Peste, este periodista indica que motorizados, uniformados de diferentes organismos del Estado para la materia de seguridad, entran hasta el Campo Santo, que es la parte más alta que se comunica con la Panamericana, y luego salen sin las personas que llevan esposadas. Nosotros fuimos hasta el sector denominado La Peste. En La Peste hay una gran cantidad de cadáveres, ahí se pueden ver osamentas, pero hay una gran cantidad de cadáveres que no sabemos si son pobres de solemnidad o realmente la denuncia que formula este periodista están ajusticiando gente dentro de este cementerio general del sur. De ser así, es muy grave esta denuncia. Yo quiero que la presidencia solicito muy respetuosamente traspase esta información o la autorización a la Comisión de Política Interior con la finalidad de que la Comisión de Política Interior que dirige mi colega Delsa Solórzano inicie las investigaciones correspondientes y por supuesto estoy a las órdenes para presentar otros videos que por la circunstancia tan delicada las tengo en reserva para entregárselas de ser autorizados a la Comisión de Política Interior. Se habla, presidente, y con esto concluyo, de unas 80 personas cadáveres que pueden estar en ese sector. Y se habla también que ya como los hospitales y las clínicas del área metropolitana de Caracas no tienen para poder manejar cuando se hacen amputaciones a seres que hospitalizan allí, manejo de desechos, lo llevan también a este sector. Pudimos observar allí como hay partes de cuerpos que pudieran ser por el hecho de que no existen hornos refractorios porque no pueden entrar al país producto de las limitaciones que tienen con el régimen que por desgracia dirige los destinos de Venezuela. Aquí hay un solo responsable que es Nicolás Maduro y por supuesto esta alcaldesa que no hace absolutamente nada, o mejor dicho, sí hace. Seguir el ejemplo que dio Jorge Rodríguez de robarse el pago que por concepto de impuestos municipales pagamos los caracayos. Es todo, presidente. Muchísimas gracias al diputado Richard Blanco. Bueno, esta presidencia cree pertinente solicitarle a la Comisión de Política Interior se traslade y abra esta investigación y presente un informe en los términos más penentorios posibles. Ciudadanos secretarios, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta del orden del día, sesión ordinaria martes 24 de abril. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua con el método exportado por Nicolás Maduro. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de calabozos policiales. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de semillas. Cuarto, proyecto de acuerdo sobre la red de corrupción en PDVSA. Es todo, presidente. En consideración al orden del día, tiene la palabra el diputado Juan Guaidó. Sí, presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Para pedir una modificación del orden del día, dado la grave crisis en el sector eléctrico, específicamente los cortes programados o no, y la situación de protestas además muy agrada que se ha suscitado en el estado Zulia, a raíz de incluso cuatro días en algunos sectores sin luz. Además, materia ampliamente debatida por este Parlamento, no solamente por la corrupción, sino la falta de mantenimiento en el sector. Así es, para incluirlo como último punto del orden del día, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. En consideración, la propuesta de inclusión hecha por el diputado Juan Guaidó, los que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Dele lectura entonces al orden del día, con la modificación incluida, ciudadano secretario. Orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua en método exportado por Nicolás Maduro. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de calabozos policiales. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de semillas. Cuarto, proyecto de acuerdo sobre la red de corrupción en PDVSA. Quinto, debate sobre la situación de emergencia eléctrica en el estado Zulia y los estados occidentales del país. Estado presidente. En consideración de la Cámara, la propuesta de orden del día, los que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Antes de comenzar el debate del orden del día, quisiéramos escuchar, de parte de la Comisión Especial que acabamos de designar, nos informe a la plenaria y al país las razones por las cuales se les impide a la prensa libre venezolana ingresar a esta casa de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra la diputada Olivia Lozano. Gracias, presidente. Gracias, colegas diputados. Acabamos de salir de una comisión conformada por el diputado Guillermo Luces y la diputada Amelia Belisario y también nos acompañó el diputado Ismael León para hablar con los medios afuera. Ya los medios internacionales se habían ido. Sin embargo, nos acompañó la directora Irayma San Gómez, quien es la encargada de prensa de la Asamblea Nacional y quien pasa las listas y los comunicados y hace los acuerdos con la Guardia Nacional para la entrada de los, el pase de los periodistas nacionales e internacionales. Nos atendió el coronel Ilis Sánchez, Mayor Sánchez, quien de manera agresiva nos atendió y nos dijo que, bueno, ellos nos iban a atender el show que estábamos armando nuevamente, que ya ellos habían pasado por eso, de que nosotros los diputados estábamos acostumbrados a hacer show y nosotros les dijimos francamente que no fuimos a hacer ningún show, sino a que nos explicaran por qué no han entrado, por qué no han permitido la entrada de los medios internacionales hoy, como tampoco lo hicieron el martes pasado, que fue el día que aprobamos por unanimidad el antejuicio de mérito y por qué el día de ayer, que se estaba haciendo la consulta pública, tampoco permitieron entrar. Ellos adujeron que no se les había pasado el listado y nuestra directora, a viva voz, explicó que ayer hubo una reunión en donde se acordó que ellos iban a dejar entrar a todos los medios y no cumplieron la palabra como siempre. Y sin duda alguna, también nos dijeron que tanto Fran Vázquez, que es el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez, perdón, Fidel Vázquez, había dado la orden de no permitir que los medios entraran a la Asamblea Nacional, a las sesiones de la Asamblea Nacional, e igualmente, los medios internacionales, que es algo muy grave, lo que acaba de decir ese coronel, que los medios de comunicación internacionales necesitan un permiso de la Cancillería. Eso no es cierto. Para entrar aquí no necesitan ese permiso. Así que eso tenemos que denunciarlo y también nosotros les dijimos que sabemos que esas órdenes tienen la única intención de callar, silenciar e invisibilizar las acciones de la Asamblea Nacional y no lo van a lograr. No lo van a lograr porque el pueblo venezolano sabe lo que estamos haciendo y saben que nosotros somos la representación de ellos y que estamos aquí haciendo lo que nos corresponde para conquistar la libertad y la democracia. Y nadie nos lo va a impedir. Y mucho menos ellos. Ellos tienen el deber de resguardar la Constitución y de respetarnos a nosotros como poder legítimo. Así que de aquí en adelante, de hoy en adelante, vamos a denunciar públicamente a todos los colegas diputados, les pido que nos solidaricemos con la prensa y nos solidaricemos con la prensa internacional y denunciemos lo que hoy ha pasado y no permitamos que esto siga pasando. Nosotros, la directora, se ha comprometido a volver a tener una reunión en sana paz como somos nosotros por el camino correcto de la historia y vamos a volver a pedir la incorporación y que todos los periodistas puedan pasar. Y a ustedes, periodistas, muchísimas gracias a los camarógrafos y a todos por seguir resistiendo. Ustedes son la voz de nosotros y nosotros estamos con ustedes y gracias por su apoyo. Es todo, presidente. Muchísimas gracias, diputadas y a los diputados miembros de la Comisión. Es nuestra obligación como Asamblea Nacional cumplir y hacer cumplir la Constitución. La libertad de expresión, la libertad o el derecho de los venezolanos a estar debidamente informados no es un show. Es un derecho constitucional previsto en el artículo 56 y en el 57 y en el 58. Y no puede un funcionario de manera arbitraria decidir qué medio de comunicación ingresa al Palacio Federal qué información puede salir de acá, sino que debe ser cada ciudadano a través de los medios de comunicación legítimos que ejercen una profesión y una obligación de informar de manera oportuna y veraz que cada ciudadano, gracias a esas transmisiones, decida cuál información tomar y cuál no. Pero esto evidencia la arbitrariedad con que actúa el Estado, el Gobierno particularmente. Esto evidencia cómo se pretende silenciar al pueblo de Venezuela y a sus representantes legítimos, que son los diputados de la Asamblea Nacional, electos por más de 14 millones de votos. Por lo tanto, seguiremos denunciando con nombre y apellido quien viole los derechos humanos porque estas violaciones de derechos humanos acarrean responsabilidad penal. Y más temprano que tarde, quien siga violando la Constitución y violando los derechos humanos de los venezolanos tendrán que rendirle cuenta a la justicia nacional e internacional. Muchísimas gracias a los diputados y a los medios de comunicación que todos los días son sometidos a este tipo de tratos por parte de la Guardia Nacional y que sin embargo insisten e insisten y siguen insistiendo. nosotros le pedimos que no desistan en este compromiso con el pueblo de Venezuela y con la democracia. Que hoy ustedes son las víctimas de quienes quieren silenciar al pueblo de Venezuela. Pero estoy seguro que también serán uno de los protagonistas fundamentales de la posibilidad de que el pueblo recupere la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Muchísimas gracias y el reconocimiento de esta Junta Directiva para todos y cada uno de ustedes. Mujeres y hombres, periodistas, camarógrafos, en definitiva comunicadores sociales y ciudadanos que tienen un compromiso con el país y con su pueblo. Muchísimas gracias. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua, método exportado por Nicolás Maduro. Estado Presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Andrés Mejía y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenos días, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, medios de comunicación, Junta Directiva. El día de hoy venimos a hablar sobre los hechos que han ocurrido durante los últimos días en el hermano país de Nicaragua, de los cuales todos hemos podido ser observadores a través de los medios de comunicación. Lo primero que queremos es recordar qué es lo que ha ocurrido. Una decisión para cambiar políticas sociales en ese país que no fue consultada, que no fue dialogada, que no fue acordada con el pueblo, se tradujo en el legítimo derecho a la protesta que tienen los ciudadanos del mundo y de nuestra región cada vez que así lo vean necesario. Protestas que comenzaron a manifestarse de manera absolutamente pacífica, con reivindicaciones absolutamente legítimas, pero que al igual que en nuestro país el año pasado y en tantas otras oportunidades fue recibida no con palabras, no con entendimiento, no con respeto, sino con violencia y con amedrentamiento. Casi 30 personas han perdido la vida en lo que va de protestas según las cifras que hemos podido conocer de ONG independientes. Cientos de personas han sido detenidas, cientos de personas han sido heridas. Entre los asesinados podemos ver numerables jóvenes y en particular un periodista, Miguel Ángel Gaona, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza. Hechos como este los conocemos muy bien en Venezuela. Hechos como estos los hemos vivido, los hemos padecido y por eso nos duelen profundamente en el alma porque sabemos que estas heridas y las cicatrices que de ellas quedan no se borran con facilidad y generan un profundo dolor en la población tanto en la que ha participado en las protestas como la que se ha hecho solidaria desde sus casas. ¿Por qué ocurren estas protestas en Nicaragua? ¿Y por qué ocurren en Venezuela? Porque las mínimas reglas de juego de la democracia son pisoteadas, son obviadas y son atropelladas. El entendimiento, el respeto y las instituciones que existen para garantizar esos procesos son ignoradas una y otra vez. Casualmente en los países en donde los presidentes buscan perpetuarse en el poder como ocurre en Nicaragua este tipo de problemas florecen y se manifiestan. La única vía para el entendimiento es el respeto y el respeto no luego de las decisiones sino previo a las decisiones. No puede ser que ahora es que se intente rectificar cosas que aplaudimos pero que no se intente rectificar en el hecho que produjo este episodio que es el desprecio y el desconocimiento de la oposición que existe en este país que ha sido pisoteada que ha sido inhabilitada al igual que ocurre en Venezuela. Es por eso ciudadano vicepresidente que hoy queremos presentar un proyecto de acuerdo de solidaridad en el que además de acompañar al pueblo en su sufrimiento y aquí queremos ser muy enfáticos porque mientras Nicolás Maduro se solidariza con la cúpula del poder con los gobernantes con los poderosos con los que no sufren los problemas del día a día esta asamblea nacional se solidariza con el pueblo y todos aquellos que están siendo pisoteados no solamente en Nicaragua sino en toda la región y en segundo lugar exigirle a los organismos competentes a la organización de estados americanos a la corte interamericana de derechos humanos que pueda personarse en Nicaragua para conocer de primera mano los hechos que han ocurrido y determinar los responsables para que sí pueda llegar al menos algo de justicia a quienes hoy están sufriendo. Estas protestas hoy no han terminado se mantienen a pesar de que se rectificaron en las decisiones que inicialmente las promovieron pero el clamor del pueblo de Nicaragua sigue vigente sigue presente y desde aquí desde esta asamblea los acompañamos con fuerza con convicción con ánimo y con esperanza de que muy pronto lograrán una mejor Nicaragua al igual que muy pronto en Venezuela lograremos un mejor país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias diputado para continuar con el debate tiene la palabra el diputado Macario González señor presidente colegas parlamentarios en nombre en condición de parlamentario independiente pero estoy seguro represento la voz de todos los acá reunidos y de los parlamentarios de Lara para expresar respaldo a la intervención que el diputado Juan Andrés Mejía acaba de hacer para solidarizarse con el pueblo de Nicaragua en tan dramáticas circunstancias las luchas del pueblo nicaragüense no nos son extrañas a los venezolanos ni pueden apropiarse los hoy llamados sandinistas de la caída de la dictadura de Somoza o de los Somoza porque fue una dinastía la que durante más de 40 años sometió al pueblo de Nicaragua adueñarse de el poder que hoy arbitrariamente ejercen la lucha contra los Somoza formó parte de la lucha de los venezolanos quizás recuerde todavía mi querido amigo el diputado Freddy Valera para la época presidente de la FSU de la central quien les habla presidente de la federación de centro de la universidad de los andes cuando camadas de jóvenes estudiantes quizás mi querido amigo José Guerra también de la época dirigente estudiantil en la UCB camadas de jóvenes estudiantes fueron a Nicaragua a empuñar las armas para derrocar a Somoza sangre venezolana se derramó en la patria de Rubén Darío en la patria de César Augusto Sandino para dar al traste con esa dictadura me correspondió siendo dirigente juvenil todavía acudir al primer aniversario del triunfo de los andinistas sobre esa oprobiosa dictadura de Somoza el primer aniversario había toda una esperanza puesta en que los andinistas pudieran haberle dado al pueblo de Nicaragua una patria con una democracia sólida y una patria de progreso todo se transformó en una oprobiosa dictadura tanto que hoy pudiéramos decir que en lugar de frente sandinista de liberación nacional muy bien pudiera llamarse frente somocista dictatorial de Nicaragua porque lo que se ha impuesto mediante fraudes electorales como los que se perpetran en Venezuela es una dictadura bajo la aureola de liberación nacional o de socialismo o escudándose en el nombre de gente célebre patriota al cual le rendimos honores como el propio César Augusto Sandino así como otros se ocultan en el nombre del libertador y de tantos celebridades que nos han legado patria y un mejor destino en el continente para perpetrar los saqueos a nuestros países e imponer en nombre de estos libertadores oprobiosas dictaduras de manera que hoy es un deber nuestro como venezolano y como representante de la soberanía popular condenar los hechos que han conducido a muertes en Nicaragua y que le han conculcado nuevamente la libertad al pueblo nicaragüense no solamente el hecho de los jóvenes que fueron allá a dar la vida también a ofrendar la vida y hacer el esfuerzo por recuperar la economía de ese país participando en la recolección de la caficultura en Nicaragua y profesionales a reconstruir la infraestructura de Nicaragua posterior a la guerra también un presidente nos costó yo creo que el caso injustamente maltratado de Carlos Andrés Pérez que por 250 millones de bolívares fue condenado perdiendo incluso la presidencia de la república supuestamente por una malversación de fondos al enviar 250 millones de bolívares a Nicaragua por cierto dicen que a través de Freddy Bernal para precisamente estabilizar a Nicaragua creo que ahí hay una una deuda o algo que quedó oscuro en la vida del presidente Pérez pero lo que está aprobado es que fue dinero para estabilizar la democracia en Nicaragua por estas razones digo que es un deber de los venezolanos seguir atento a lo que ocurre en Nicaragua Tacho Tacho Ortega pudiera llamarse a Daniel Ortega hoy porque se ha se parece más a estos dictadores que a un hombre que conduzca la libertad a ese pueblo y por supuesto que estamos con ese corajudo pueblo de Nicaragua que lucha por lograr una libertad definitiva algo es cierto que fue un gran luchador contra la dictadura voy redondeando fue un luchador muy recio contra la dictadura pero hoy ya es un recio dictador que debe ser derrocado por el pueblo de Nicaragua para que restituyan la democracia en Nicaragua decía que algo si hay que aprender de la elección esta última de Nicaragua pese a todos los recios que es la dictadura de Nicaragua reculó frente al corajudo pueblo de Nicaragua admitiendo diálogo tardío después de unas muertes pero en ese espejo debiera mirarse el régimen venezolano con toda la trayectoria del legendario luchador que fue Daniel Ortega sin embargo se ha sentado con los sectores económicos y políticos para revisar la situación que está atravesando Nicaragua hoy aquí con más de 134 muertos este régimen no se ha atrevido a sentarse a discutir termino con Nicaragua con el gran poeta Rubén Darío renovador de las letras latinoamericanas de la poesía quien decía en tiempos lúgubres de Nicaragua frente a Somoza decía comparando Nicaragua con una princesa señalaba que la princesa estaba triste que tendrá la princesa los suspiros se le escapan por su boca de fresa que ha perdido la sonrisa que ha perdido el color Nicaragua ha perdido la sonrisa lo decimos con Rubén Darío pero más temprano que tarde igual que Venezuela recuperaremos la libertad para que vuelva la sonrisa y la alegría a todos los latinoamericanos con victoria de los nicaragüenses y victoria de los venezolanos enfrentados como estamos al fraude del 20 de mayo gracias diputado tiene la palabra el diputado Ángel Medina y puede hacer uso de la tribuna de oradores si así lo desea lo que hoy sucede en Nicaragua no es reciente ni es nuevo muy por el contrario forma parte de las prácticas que desde hace mucho tiempo ha intentado envolver la dinámica de América Latina la práctica de utilizar la justicia de utilizar las instituciones para apropiarse del poder la práctica de promover elecciones para que con el voto se vaya consolidando de poco a poco una especie de dictadura autocrática que inhiba la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda expresarse de manera libre lo que ha sucedido en Nicaragua durante los últimos días tiene sus antecedentes y sus antecedentes más recientes vienen desde el año 2016 especialmente el 30 de julio cuando un tribunal supremo de justicia controlado efectivamente por el sandinismo destituye de la asamblea nacional a 28 diputados que eran los 28 diputados que conformaban la fracción opositora al gobierno de Ortega y que luego se les inhabilita como partido político especialmente al partido de liberación independiente y hace que ese mismo 2016 especialmente el 6 de noviembre se concurra a una especie de elecciones presidenciales donde Ortega corriendo solo termina de consolidar el nepotismo cuando su esposa pasa a ser la vicepresidente de la república esos son los antecedentes que nos traen hasta el día de hoy esos son los antecedentes que van construyendo de a poco a poco como en América Latina y como en Venezuela un esquema en el cual se va controlando institución por institución y aquella institución que no se controla se hace mano de la sentencia para darle matiz de legalidad a decisiones absolutamente aberrantes antidemocráticas eso es lo que nos trae hasta el día de hoy cuando el 18 de abril creyéndose omnipresente todopoderoso el gobierno nicaragüense pretende modificar y modificó así todo el sistema de pensiones de de Nicaragua creando efectivamente una molestia más a todos los nicaragüenses que ya están viendo como la corrupción como el nepotismo como el atropello de las instituciones sobre los ciudadanos como efectivamente en medio de una bonanza económica se van cercenando libertades vio un tema más para salir a protestar y así lo hizo de la mano de los estudiantes de la mano de los hombres y mujeres de Nicaragua en varias partes de ese país no solamente en Managua salieron a protestar para defender lo que creían era un derecho el derecho a tener garantizado un sistema de seguridad social que les permitiera tener una vida digna luego al retiro pero por qué los estudiantes por qué los estudiantes si no son los primeros afectados en este sistema con esta modificación del sistema de pensiones no serán los primeros afectados de esta reforma de la seguridad social nicaragüense pero son los primeros afectados de ver como poco a poco un sistema va cercenándole sus ideas va cercenando y acallándole las voces va controlando de poco a poco todas las instituciones no solamente públicas sino también sociales y pretende construirse como lo han hecho repito en varias partes de América Latina en un gobierno todopoderoso autocrático que utiliza las instituciones para acabar con el ideario de libertad y el ideario de democracia por eso es que esos estudiantes hoy se levantan en toda Nicaragua porque precisamente son ellos los que tienen a cuesta la deuda del futuro los que tienen a cuesta el reto fundamental de transformar el modelo político nicaragüense y de sacarlo del ostracismo y que lo ha transformado esta especie de sandinismo liberador ese es el tema que hoy nos ocupa en esta asamblea nacional porque el tema de Nicaragua es el tema de Venezuela porque el tema de Nicaragua es el tema de América Latina porque el tema de la democracia y de los derechos humanos es el tema que tiene que unirnos a todos los que creemos fermientemente en la libertad por eso esta asamblea nacional hoy se levanta hoy se levanta no solamente viéndose en el espejo de Nicaragua hoy se levanta para reclamar que cesen definitivamente esas conductas de hombres y mujeres que actualizando el poder tratan de cercenar las ideas y la libertad de los pueblos esta asamblea nacional hoy se levanta para pedir una vez más como lo hicimos en el año 2016 recordar que en el año 2016 no solamente yo el diputado Luis Florido el diputado William Dávila fuimos expulsados en Nicaragua para ir a tener solidaridad con los diputados nicaragüenses se levanta entonces esta asamblea nacional una vez más para pedir que todos los que creemos en la democracia desde la tierra del fuego hasta el Canadá sigamos uniéndonos porque esta esta plaga autoritaria y autocrática sigue cundiendo por toda América Latina ahí está la historia de Centroamérica una historia de encuentros pero sobre todo desencuentros una historia de guerras cruentas y de por supuesto de horas y meses y años de sangre para sus naciones pues pareciera que esa historia no la entienden quienes en algún momento llegaron al poder especialmente en Nicaragua este es el saldo de las últimas de las últimas protestas en toda Nicaragua según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos estamos hablando de 90 heridos de 30 fallecidos entre los cuales entra un periodista que fue asesinado casi que en vivo y directo por parte de organismos que hasta ahora nadie ha investigado estamos hablando de más de 200 detenidos y más de 60 personas que hasta el momento se encuentran desaparecidas este es el saldo del depotismo este es el saldo efectivamente de tener un gobierno que no entiende razones y que lo único que ha comprendido es que el poder es una especie de garantía o de bien que conquistó algún momento a través de los votos estamos hablando del ejercicio que vimos nosotros los venezolanos el año pasado el ejercicio aberrante violador de los derechos humanos de los cuerpos de seguridad nacional que cosas que en Venezuela se llama la policía nacional bolivariana que en Nicaragua también se llama la policía nacional de Nicaragua parecerá que fueron entrenados por los mismos asesinos y por los mismos violadores de derechos humanos pues ayer en la universidad politécnica de Nicaragua volvieron a hacer una nueva incursión tratando de amedrentar a estos jóvenes estudiantes simplemente termino diciendo que no solamente se trata de la Unión Europea del Papa Francisco o de Sergio Ramírez que acaba de recibir el premio Cervantes el día de ayer escritor nicaragüense se trata también de esta asamblea nacional y los pueblos dignos de América Latina que precisamente apelando a los valores del sandinismo viene y hablamos de la ira del pueblo la ira del pueblo cuando se comete la injusticia la ira del pueblo cuando la corrupción es la que gobierna la ira del pueblo cuando se pretende acabar con la dignidad de todos los venezolanos y de todos los latinoamericanos pero especialmente los nicaragüenses esa es la ira que tiene que transformarse en acción y no en acción violenta en acción de protesta por el rescate de los derechos vamos pues Latinoamérica no se trata de Nicaragua no se trata de Venezuela se trata de cualquier pueblo que sea víctima de lo propio y de la autocracia se trata de que esta asamblea nacional se ponga solidaria con Nicaragua y se ponga de pie y al frente como siempre lo hemos estado por la lucha de la libertad la democracia y la verdadera integración que es a través del respeto de la dignidad los derechos humanos y las ideas de todos los latinoamericanos muchas gracias muchísimas gracias al diputado Ángel Medina escuchaba parte de su discurso y no sabía de que país hablaba diputados destituidos por el Tribunal Supremo de Justicia convocatoria a unas elecciones luego de ilegalizar a los partidos políticos de oposición de inhabilitar a los posibles candidatos de esos partidos políticos y un proceso electoral que más que un proceso electoral fue un simulacro electoral no sabía si hablábamos de Nicaragua o estaba hablando de Venezuela ciudadano secretario dele lectura al acuerdo presentado por la Comisión de Política Exterior Asamblea Nacional de la República Bolivariana como vocera del pueblo libre soberano y democrático acuerdo en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua considerando que hay gobernantes autócratas que ganan elecciones violando las condiciones de competencia electoral justa y mediante la venta de una esperanza de bienestar y progreso a las grandes mayorías empobrecidas pero una vez en la cabeza del Estado buscan someter al resto de los poderes para concentrar la autoridad en sus manos y perpetuarse a costa de las libertades tanto individuales como colectivas sin ejercer un diálogo social constructivo en búsqueda de acuerdos duraderos considerando que uno de los países donde se manifiesta este fenómeno de creciente autoritarismo es la hermana República de Nicaragua y su pueblo que desde el 2016 el Poder Ejecutivo ha tomado medidas en contra del Estado de Derecho la constitucionalidad la división de poderes y el respeto de los derechos humanos como lo fue la destitución realizada por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de 28 diputados 16 principales y 12 suplentes electos por el hermano pueblo centroamericano con la finalidad de minimizar la capacidad de influencia de la oposición política considerando que el día 18 de abril de 2018 los estudiantes y el pueblo de Nicaragüense saliendo a las calles a protestar en defensa de sus derechos a la protección y seguridad social ante la decisión del régimen de Daniel Ortega de poner en vigencia el decreto presidencial 3-2018 publicado en diario oficial que aumenta la cuota que aportaban los trabajadores de un 6.25% a un 7% y obliga a los jubilados a pagar 5% de sus pensiones para servicios de salud reduce de un 80% a un 70% la pensión que se entrega a los jubilados basados en su último salario cotizado e incrementa de un 19% a un 22% el aporte de los empresarios al seguro social siendo violatorio a los principios internacionales que refieren a la no posibilidad de mejorar los derechos y beneficios alcanzados a nivel laboral tanto en lo particular y social como en lo general todo desarrollado en un contexto de búsqueda y lesionar los intereses del empresariado bajo la procura de la justicia social y la igualdad que son banderas del socialismo del siglo XXI que ha sido un modelo que no hace otra cosa que alterar la paz y cercenar el bienestar y el progreso de los pueblos donde se aplica considerando que para la fecha de hoy martes 24 de abril de 2018 se registran decenas de fallecidos y cientos de heridos durante las manifestaciones siendo la mayoría de ellos jóvenes estudiantes en ejercicio de su derecho a la protesta legítima así como un profesional de la comunicación social sin saber con claridad quienes perpetraron tales crímenes fuerzas de seguridad del estado o bien fuerzas de irregularidades armadas colectivos que actúan en defensa del régimen esto sin lugar a duda hace de Nicaragua y del resto de los estados donde se permite la acción de estos grupos armados estados crecientemente fallidos y gobiernos forajidos dado que se pierde la capacidad del ejercicio del monopolio legítimo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del estado y todo bajo el resguardo de un gobierno que se aferra al poder considerando que el régimen de Daniel Ortega también hace el senado al derecho a la libertad de expresión e información al hostigar y presionar a medios de comunicación independiente para que no cumplan con su legítima función de cubrir e informar los sucesos que ocurren en las calles hasta el punto de sacarlos del aire en TV si no obedecen al fin de promover la hegemonía comunicacional del régimen y que su verdad sea la única que pueda ser contada del mismo modo no se protege a los profesionales de las comunicaciones quienes son despojados de cámaras equipos o bien son golpeados y hasta asesinados durante el cumplimiento de su deber tal fue el caso del periodista Ángel Gagona de la cadena Bluefield considerando que el régimen de Daniel Ortega se pone en contra de la voluntad popular que es la soberanía en cualquier régimen democrática ya que su único interés es la permanencia en el poder violando derechos y poniendo en peligro el bienestar de los nicaragüenses mientras que sectores de la sociedad civil estudiantes empresarios y la iglesia católica y los partidos políticos actúan coordinadamente en rechazo a la violencia y en defensa de la institucionalidad del estado tales actuaciones hacen que el presidente Ortega vaya perdiendo su legitimidad por vía de un ejercicio ilegal y abusivo de sus atribuciones como presidente de Nicaragua que al cerrarse temáticamente la posibilidad de un diálogo afectan a la paz social considerando que los sucesos acaecidos en Nicaragua responden a un modelo autoritario que observa rasgos comunes primero en el régimen cubano y luego en Venezuela que fue llevado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moro donde el único interés es la materialización y profundización de la revolución socialista aún a costa de la muerte de ciudadanos inocentes heridos lesionados estructural de fábricas y comercios atropellos violaciones a los derechos humanos cercenamiento de la libertad de expresión información y pensamiento generando con esto un quiebre en las capacidades del estado para restablecer un orden acudiendo el apoyo de grupos y regularidades adectos al régimen todo ello para someter y transformar a los ciudadanos y convertirlos en súbditos pasivos y sumisos al poder de estos tiranos del siglo XXI lo cual requiere una acción global de todos los que defendemos la democracia para restituir el orden y el imperio de la ley a favor del bienestar y el progreso de las grandes mayorías acuerda primero manifestar nuestra mayor solidaridad con el pueblo de Nicaragua principalmente con los familiares y amigos de las decenas de fallecidos y más de 400 heridos que se registran a la fecha producto de las manifestaciones en el país centroamericano segundo denunciar la violación de los derechos humanos en la represión aquecida en las manifestaciones ocurridas en Nicaragua ante la opinión pública y ante los organismos internacionales a nivel regional tales como la OEA los parlamentos regionales así como a nivel global como es el caso de las organizaciones de las Naciones Unidas la Unión Europea y el Parlamento Europeo así como la Unión Interparlamentaria Mundial tercero instar a todos los pueblos americanos de escala global asumir una actitud principista y de férrea defensa de la democracia la libertad y los derechos humanos a la luz de compromisos internacionales firmados y válidos como la Carta Democrática Interamericana de la OEA la cláusula democrática de Mercosur y lo establecido en el mercado común centroamericano cuarto declarar el compromiso inquebrantable en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la voluntad popular que es la única autoridad que en democracia puede elevar o puede relevar a su gobernante a través del voto universal directo y secreto y a rechazar cualquier abuso o desvío del poder en su ejercicio dado que este es un fenómeno susceptible de reproducirse en nuestro continente quinto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas los 24 días del mes de abril de 2018 año 207 en la independencia y 157 en la federación es todo señor presidente en consideración el acuerdo leído por secretaría los diputados y diputadas que estén en la disposición de votarlo afirmativamente hacerlo con la señal de costumbre aprobado ¡Gracias!